HADWARE y SODWARE El hardware es la parte física de una computadora, más ampliamente se podría decir que es la parte de un dispositivo electrónico. El hardware se refiere a todos los componentes físicos que se puede tocar. En el caso de un computador, estos pueden ser el CPU, el teclado, mouse, monitor, dispositivos de almacenamiento, microprocesador, la placa madre, entre otros. Las operaciones que debe realizar el hardware son especificadas en una lista de instrucciones llamadas programas y SODWARE. El SODWARE El SODWARE es la parte intangible de la computadora. Entonces, ¿qué es el SODWARE? Es la parte intangible de la computadora. Representa las instrucciones de operaciones que debe realizar el hardware. El SODWARE existe como información, idea, concepto, símbolo, pero no ocupa un espacio físico. Se podría decir que no tiene sustancia. Una buena metáfora, por ejemplo, sería un libro donde las páginas y la tinta son el hardware, mientras las palabras, oraciones, párrafos y el significado del texto serían el SODWARE. Una computadora sin SODWARE sería tan inútil como un libro con páginas en blanco. El SODWARE, por lo tanto, es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. Bajo esta definición, el concepto de SODWARE va más allá de los programas de cómputo en sus distintos estados, ya sea en código fuente, binario o ejecutable. También su documentación, datos o procesos de información de usuario es parte del SODWARE, es decir, abarca todo lo intangible, todo lo no físico correlacionado. El SODWARE se puede dividir en dos grandes grupos. SODWARE de sistema, SODWARE de aplicación. SODWARE de sistema. El SODWARE de sistema es aquel que permite que el hardware funcione. Su objetivo es desvincular adecuadamente al programador de los detalles de la computadora. En particular, que se esté utilizando, aislándolo especialmente del procedimiento referido a las características internas de memoria, disco, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El SODWARE de sistema les proporciona al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento, incluyendo, entre otros sistemas operativos, controladores de dispositivos o driver, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización de servidores, utilidades, etc. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar, ya que gracias a estos podemos entender la máquina y que ésta cumpla con sus funciones, como los teléfonos móviles, reproductores de BD, radio, audio, computadoras, etc. Ejemplos de sistemas operativos que tenemos, Windows, Windows, ya sea Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Mac OS, Debian, OpenSUSE, Linux, entre otros. El SODWARE de aplicación es el que permite que los usuarios llevan a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible a ser optimizado y asistido con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre otros, los siguientes. Aplicaciones de control, automización industrial, aplicaciones asimáticas, software educativo, software médico, software de cálculo numérico, software de diseño asistido, CAD, software de control numérico, CAM, software de programación. Aplicaciones de control numérico, software de programación. Como tenemos acá, Office, Word, editores de texto, notepad, aplicaciones, software de aplicaciones. Y varios que tenemos acá, con software de programación, software de programación. Y listo. Software de programación. Es el conjunto de programación. Es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Incluye, entre otros. Los editores. Los editores de texto, compiladores, intérpretes, intérpretes, enlazadores o linkers, depuradores, entorno de desarrollo integrado, ID. El entorno de desarrollo integrado, como el Visual Studio, agrupa en editores, compiladores, intérpretes, linkers y depuradores en un entorno visual, de tal forma que el programador no necesita introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente, cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario. Estudio. 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 Estudio.